¿Sorprendido? ¿Estás vivo o el muerto soy yo? No, no estás muerto. Al menos aún no. ¿Pero cómo? La luna que explotó fue convincente, ¿verdad? Sí, los efectos especiales de Sol son excelentes. Pero, Warp... Agente Z, por favor. Ya entiendo. Amnesia. No. Clonación. No. ¿Hizo una réplica? No. Ya sé, ya sé. Es tan obvio. Sol controla tu mente, ¿no? Fuiste el primero. En realidad, yo fui a él. El mal es mucho más lucrativo que el bien y más divertido. No te puedo creer. El Warp Tinieblas con el que entrené durante años jamás trabajaría con la fuerza del mal más grande del universo. Lightyear. Estoy en comunicación con Sol desde la academia. Cuando los hombrecitos verdes revelaron el secreto de la unimente, el jefe me pidió un puesto de tiempo completo. Me llamo Tinieblas. ¿Por qué te sorprende? De los mejores del comando estelar y el perfecto espía. Te hice quedar como un héroe en tu funeral. No solo fue un gran guardián. También fue un gran amigo. ¡Qué inútil! Si te hubieras imaginado. Y lo echaremos de mí. Una vez más. Y lo echaremos de mí. Ahora lo extrañas. ¡No te burles de mí! ¡No! ¡No! En el pasado fuiste un rival de verdad formidable. Pero desde que perdiste a tu querido compañero no ha sido el mismo. Boss Lightyear podrá morir hoy. Pero mis ideales seguirán con vida. Esperanza. Justicia. Libertad. ¡Qué gracioso! Por favor. Por favor. Por favor. Dime que lo filmaste. ¡Excelente! ¡Agrégalo a mi colección! Además, señor Melodrama. No pienso matarte. No. No. Tengo una idea mucho más interesante. Voy a tomar al héroe más grande de la galaxia para convertirlo en... ...mí. Bienvenido al equipo, compañero. Este no es mi equipo. Y tú no eres mi compañero. Bitácora de Boss Lightyear. Registro final. Su bitácora. Está obsesionado. Como si quedara alguien para leer su informe. Nos mandó lejos como si fuéramos unos novatos. Lo que en teoría somos. No sé si alguien se librará de las perversas garras de Zork para escuchar este último capítulo. ¿Me senté en otro botón? ¡Shh! Es Boss. Antes de morir... ¡Moré! Hago una pausa para rendir tributo a tres de los mejores y más brillantes que hayan salido del Comando Estelar. ¡Sabla de mí y de otros dos! Decidí enfrentar solo las oscuras fuerzas de la perversidad. Y me equivoqué. Yo fallé. Sigue filmando. Esto vale oro. De haber aceptado un nuevo compañero, o dos, o tres... ¡Caracoles! ¿Escucharon eso? ¡Nos necesita! Aceptó que nos necesita. ¡Allá vamos, Boss! Boss Lightyear. Cambio y fuera. Convierta a Boss Lightyear. Muy bien. Usted es el malvado emperador. ¡El megarrayos da meganisto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Excelente! ¿Qué utiliza los brazos metálicos? No quiero presumir, pero porque estás en esta clase de... ¡Aaah! ¿Qué? ¡Tinierlas! ¡Mátalas aquí! ¿Dónde? ¿Te falta un circuito? ¡Ay! ¡Ay! ¡Te atacó tu propio soldado! ¡Fuerza! ¡Lo siento! ¡Ataquen el planeta de viudas y huérfanos! ¡Villano! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa nunca falla! ¡Oigan! ¡Tu ridículo láser del Comando Estelar es patético! ¡Te mostraré un arma de verdad! ¡Qué buen día! El secreto no es tirar del gatillo, es apretarlo. ¡Cuidado, XR! ¡Cállate! ¡Boss está herido! Bah, no matos. ¿No es ese el compañero muerto de Boss? ¡Salta! ¡Tú eres el conserje! ¡Sí! ¡Oh! Esto será muy malo para mi reputación. ¡Mira, Booster, XR! ¿Alguien puede escucharme? ¿Me escuchan? ¡No llegaré a tiempo! ¡Todo depende de ustedes! ¡Les deseo suerte! ¡No! ¡Ríndete, Lightyear! ¡Yo gané! ¡El mal nunca gana! ¿Le debes a la oscuridad, Zorg? ¡Ni lo sueñes, Zorg! Malvado emperador, Zorg, en nombre del comando estelar... Bajo la sección 5, subsección Z, la que habla del malvado emperador... ¡Estás arrestado, Zorg! Como ya dije, el mal nunca gana. ¡Fuego! ¡Donde! ¡Qué! ¡Fallaste, Lightyear! Con ese último disparo, he logrado esclavizar a todos los mundos libres de la Alianza Galáctica. No importa a dónde vayas en el universo, escucharás mi voz, burlándose de ti. ¡El mal triunfó! Este no es el final. Booster, XR, pongan a Warp bajo custodia. Mira, ven conmigo. ¡Es una reacción enganada! ¡Vamos a explotar! ¡Oigan aquí! ¡Oigan! ¡Desádenme! ¡Oigan! ¡Soy el agente número uno de Zorg! Eso es algo que yo no le diría a todo el mundo. ¿Vas a saltar? ¿Estás loco? Amigo mío, somos el personal de aseo. El riesgo es parte de nuestro trabajo. Es cierto. No seas tan miedoso. No estamos tan locos.